La policía de la provincia de Entre Ríos cuenta con el comando radioeléctrico. En la jefatura departamental Paraná, el comando cuenta con 150 efectivos, 20 son mujeres, dos salas de tráfico, 13 camionetas y 15 motos patrullan las calles de la ciudad. Asisten a comisarías de Paraná y también de localidades vecinas como San Benito, Colonia Bellaneda y Oro Verde. Nosotros nos estamos manejando con dos salas de tráfico. Es una generalizada que tiene las entradas de las líneas gratuitas, que son las 101, las 422, 22. Y asimismo luego de que ingresa la llamada de emergencia, preaviso o algún acto resolutivo que suceda en la vía pública, la segunda sala es la de despacho, donde se encuentran las radios de comunicación, donde se mandan las motopatrullas, los vehículos o asimismo los HT o las paradas que se encuentran dispuestas para el servicio diario. A disposición del comando radioeléctrico tengo 13 camionetas, 15 motocicletas y un sistema operativo que funciona 100%, a full. Las 13 camionetas andando y las 15 motopatrulleras andando las 24 horas. Comando, buenos días, gente Rivero. A diario el comando radioeléctrico recibe más de 700 llamadas. Se lleva adelante también lo que es el programa Vecinos en Alerta. Se ha logrado reducir en los últimos tiempos la llamada ficticia. En la estadística del año 2010 entraron aproximadamente 220.000 llamadas. De lo que vamos de la estadística del año pasado hasta el día de la fecha, ahora en el mes de septiembre, y vamos a superar, vamos a superar, creería que nuevamente alrededor de 220.000 llamadas, porque ya estamos en 150.000 llamadas. El promedio son de 700, 800 llamadas diarias. Y la estadística errónea o ficticia que nos mentía la gente a veces, esa la pudimos reducir un poquito, porque le indicamos a la persona que una línea de 101 está siendo grabada y está siendo asentada la estadística. Y a veces, lamentablemente, y lo tengo que decir, los bromistas, se frenan un poquito y ya vamos recibiendo más hechos reales. La gestión del jefe de policía de la provincia, el jefe departamental, vamos constantemente a reuniones de vecinales. Hemos implementado el sistema del vecino de alerta. Se le da un numerito y a la persona se le identifica solamente por un número. Ingresa el llamado nosotros y lo tomamos totalmente real y hacemos asistencia preventiva a hechos delictivos, a accidentes de tránsito, por personas sospechosas nada más, porque no son del lugar o similares. A diario ocurren accidentes de tránsito. Esto ha generado el incremento de llamadas por accidentes en el comando radioeléctrico. La última estadística mensual ha dado una gran cantidad de accidentes. Le doy un ejemplo de lo que fue en la mañana de hoy. De las 6 a las 7 de la mañana tuvimos 5 accidentes. Hay personas graves internadas en el Hospital San Martín y esto se está suscitando a diario. Nosotros le pedimos a la población que se serenen un poquito, utilicen todos los medios que indican la ley de tránsito, la utilización de casco, que respeten, respeten las manos. El pavimentado viene con una señalización que si uno conoce la ley de tránsito, tiene que respetar la doble línea amarilla de no sobrepaso, la línea punteada, la interposición de la esquina. Está pintada la esquina con color amarillo. Uno, si la conoce bien a la ley de tránsito, que la tiene que saber para ir a rendir, tiene que saber que todo esto son medidas preventivas y que el ciudadano que maneja un vehículo tiene que respetarla. Y así evitaríamos muchos accidentes. ¿El vehículo tiene la vista? ¿Está identificándose ahora, por favor? Sí, positivo, se abre el Corsa. ¿Positivo? Corresponde, se abre el Corsa. ¿Puedo hacer la puerta?